hola hola qué tal estos serán nuestros materiales para trabajar el día de hoy les dejaré en la descripción los datos correspondientes nada que vamos a hacer será colocar nuestra tela para que quepa nuestro plato y vamos a poner las rayitas formando el círculo alrededor una vez que ya hayamos recortado nuestros dos círculos vamos a pasar con un encendedor con una vela en la orillita de los círculos para que no se nos deshilachen dependiendo esto claro de la tela que estés utilizando una vez que ya lo tengas así recortado y pegado alrededor vamos a tomar una de estas piezas la vamos a poner en el centro vamos a tomar los extremos y los vamos a juntar apretando aquí esa parte de ahí que es más o menos aquí es lo que dejaremos en la orilla es aproximadamente tres centímetros y medio entonces yo voy a marcar en la orilla solamente con un puntito tres centímetros y medio todo alrededor entonces yo voy a meter mi aguja por el lado derecho y voy a dejar un poquitín ahí ahí voy a hacer un pequeño nudo ahí para que se amarre y no se mueva lo voy a poner voy a tomar mi tela y voy a meter más o menos y voy a meter mi aguja más o menos un centímetro entre cada una de las veces que meta y saque mi aguja y así voy a meterla unas veces y sacarla vamos a enhebrar todo lo que es la orillita que hicimos por dentro unos puntitos mi aguja es bastante grande así que puedo meter bastante tela entre enhebrada y enhebrada aquí ya que estoy llegando al final también la voy a sacar por el lado derecho mi aguja y va a quedar así si le pusiste mucho hilo pues va a quedar bien abierta si le pusiste poquito como yo te va a quedar así vas a tomar el conito lo vas a dejar ahí en medio y vas a jalar el cordoncito el hilo y vas a juntar todo lo que se pueda allí jalar y jalar y jalar y jalar si es necesario da unas cuantas vueltecitas ahí y recuerda que dejamos la hebrita por afuera por el lado derecho de mi tela y ahí voy a amarrar y ya terminé esta lo que hice fue tomar mi pedacito de cartón y medir 12 centímetros tomé mi cartoncito y medí 24 centímetros lo corté a la mitad en 12 y puse mis piezas aquí para ver que quedará espacio mi rectángulo tiene 12 por 6 centímetros y medio recorte 2 ahora lo que voy a hacer es pegarlos unirlos de este modo y después con trocitos de tela que nos hayan quedado de estos forrarlo también ya te voy a mostrar cómo va quedando yo hice una especie de bolsita después metí dentro el cartoncito uní varias piezas del pedacito de tela que nos fue quedando ya nada más me falta esta parte de aquí la cual voy a unir para dejar esta parte con la costura hacia abajo una vez que ya tenemos todo listo entonces ya podemos armar nuestro servilletero así que voy a tomar esta parte y la voy a unir ahí en el seno voy a ponerle mucho silicón aquí y voy a colocar esta parte ahí y voy a colocar la segunda parte también tratando de que queden derechitas y y y y y Gracias por ver el video